Ejercicio 33, siendo F, esta cosa con Fc1, calcule el flujo de F3 de la superficie esférica de radio 4, concentra en el punto 213. Ok, entonces, flujo, puede ser por definición o por Gauss, en este caso definición ni empedo porque este es eje de xy, además de que me dicen el flujo a través de una esfera, así que ya de por sí es una superficie cerrada. No me dicen en qué sentido, debieron haberlo especificado, así que voy a interpretarlo como saliente, para poder usar Gauss. Así que Gauss me dijo que el flujo a través de la superficie frontera de un cuerpo, es igual a la integral triple de la divergencia, eso parece una D, de la divergencia en ese cuerpo. Bueno, entonces, divergencia de esto. Acá donde hay que recordar que G es una función escalar compuesta de un campo escalar, así que pasa lo mismo que en el ejercicio de recién, básicamente derivar G en x, me va terminando G prima, no G prima en x, G prima por lo de dentro derivado en x, por ejemplo. ¿Está bien? Así que, lo de dentro de f me va terminando, primero derivado en x, más... Acá hay una regla de producto, sería el primero, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, esto es x por y, y le multiplico lo de dentro derivado en x. Más 2y, menos... Bueno, otra regla de producto, derivado del primero por el segundo sin derivar, más... me queda menos por el menos de adelante, y por G prima de xy, por lo de dentro de derivado en y, que es por x, más la derivada de z, me termina dando 2z. La derivada de z al cuadrado, me termina dando 2z. Buenísimo. ¿De dónde me cancela con eso? Esto se me cancela con esto. Esto me va a dar 2x, más 2y, más 2z. Ahora, la región para integrar esto es una esfera con centro en un lugar bastante random, así que no se me va a cancelar ninguno de estos términos por simetría cuando haga la integral triple. Voy directamente a usar esféricas, pero las voy a tener que correr del origen. O sea, esféricas con centro en el 2, 1, 3. Va a ser. ¿Está bien? Así que x, que suele ser ro por el seno de phi por el coseno de tita, va a pasar a ser eso, pero más 2. También tiene ese desfasaje. Y ro por seno de seno, va a ser más 1. Y z, que es ro por seno de phi, va a ser más 4. ¿Está bien? Buenísimo. Así que, tengan en cuenta que el jacobiano es el determinante de la matriz jacobiana. La matriz jacobiana es una matriz de derivadas, así que sumarle constantes a x y z no va a afectar sus derivadas, y por lo tanto no va a afectar sus jacobianos. Va a seguir siendo ro cuadrado por el seno de phi. ¿Está bien? Bueno. Habiendo entendido eso, los límites de integración, yo lo voy a poner en orden de ro voy a poner ro phi tita a propósito, porque acá tengo la sospechada que va a pasar algo. 0 a 4 sería el ro el phi es 0 a pi y el tita es 0 a 2 pi. ¿Está bien? O sea, es 0 a radio, 0 a pi y 0 a 2 pi cuando es esfera completa. ¿Está bien? Bueno, lo que yo sospecho es que el 0 a 2 pi me va a cancelar alguna integral, por eso lo puse en ese ahora. Así que esto va a ser 2x más 2y más 2z, el 2 lo puedo sacar afuera básicamente, que me queda x más y más z. O sea, esto más esto más esto va a terminar teniendo 2 más 1 más 4, 7. Para el momento era 2, 1, 3. 2 más 1 más 3 es 6. Así que me termina dando ro seno de phi coseno de tita más ro seno de phi seno de tita más ro coseno de phi más 6. ¿Está bien? Todo esto por el jacobiano. Ro cuadrado seno de phi. De tita de phi de ro. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Ahora, la primera integral, efectivamente sucede lo que pensé que iba a suceder, porque son integrales de coseno y seno. O sea, que estas van a ser integrando, van a valer 0. Porque es integral de coseno y de 0 entre 0 y 2 pi. El seno es algo así, sería este área más este área, y el seno es algo así. Es este área que es lo mismo que este área. Así que se cancela en valen 0. Simplificándome bastante la integral, porque me termina dando 2 por 2 pi de todo este término que sobrevivió acá. Porque todo eso era constante, baratita. Así que lo único que hace va a ser multiplicar un 2 pi. O sea, que esto sería eh estoy tratando ya de hacer la distributiva. Sí. Sería ro cubo coseno de phi por seno de phi más 6 ro cuadrado seno de phi. ¿Vale? Perfecto. De phi de ro. Entonces acá tengo la integral de coseno seno y acá tengo la integral del seno. La integral del seno 0 a 2 pi me va a terminar dando de 0 a pi me va a terminar dando 2. Creo que era eso. Sí, pues me termino dando menos coseno sería menos coseno de menos 1. O sea, menos 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 1 menos menos 1. Sí, va a terminar dando 2. Y esta coseno por seno la pueden buscar en tabla. Así que busquemos en la tabla de integrales. Podría ponerme a analizar paridad pero no tengo muchas ganas. Seno y coseno debe ser la primera, seguro. Entonces esto me termina dando 4 pi integral de 0 a 4 d ro cubo por el seno cuadrado en este caso a vale 1 se me termina directamente así entre 0 y pi más este integral que ya dije que vale 2 básicamente entre 0 y pi sería 12 ro cuadrado de ro ¿está bien? Bueno, perfecto. ahora el chiste es que el seno cuadrado de pi es seno de pi al cuadrado o sea que vale 0 y si era en plazo 0 también vale 0 así que esta integral vale 0 estamos terminando 4 pi por 12 por ro cubo sobre 3 entre 0 y 4 estamos terminando 4 por 12 por 4 al cubo dividido 3 1024 pi 1024 pi me ha terminado positivo ¿podía verse medianamente que esto iba a dar positivo? sí sí se podía ver que esto iba a dar positivo porque fíjense lo que es esta divergencia esta divergencia es la integral de 2x más 2y más 2z que medianamente se podía ver que daba positivo porque la esfera estaba corrida para el 214 213 o sea que pese a que era una esfera que se metía en otros octantes la esfera está predominantemente en el primer octante donde x y y z dan los 3 positivos así que si yo hago la integral de x y y z ¿cómo se llama? de x más y más z en una región donde predominantemente van a ser los 3 positivos entonces tiene sentido que me termine dando positivo ¿ven? comparen el pedazo de esfera que está en el primer octante que es este con el séptimo octante que es el valor donde los el octante donde los 3 son negativos no hay casi nada de esfera en el séptimo octante ¿ven? así que tiene sentido que me haya dado positivo un flujo saliente ¿ven? buenísimo